De esta épica ciudadana, de esta epopeya cívica, que es el proceso de validación de firmas, tengo el inmenso placer de anunciarle al país que esto ha sido una gigantesca victoria popular. Ya rebasamos el 1% en toda Venezuela. En Nueva Esparta se logró romper la estructura mafiosa que impedía que el pueblo de Margarita llegara a las cifras requeridas. Ya rebasamos todo lo que estamos haciendo ya. Es colchón, todo lo que estamos haciendo ya es, digamos, la reserva estratégica de validación de firmas. Eso se logró ya y se logró gracias a ciudadanos como estos. Aquí los mercaderos géneros, los mercaderos de esta revista, de esta, son estos ciudadanos. Yo quiero informar que estamos transmitiendo esto desde el punto de validación de Plaza Venezuela. La cola le da la vuelta completa a todo este sector. Toda la avenida Libertador hasta llegar nuevamente acá a Plaza Venezuela. Esto es posible porque el ciudadano venezolano, estoy hablando del ciudadano venezolano, no de la oposición, no de la MUD, el ciudadano venezolano se hartó. El ciudadano venezolano dijo basta y estamos acá no solamente construyendo un cambio, sino el mejor cambio posible. El cambio en paz, el cambio en libertad y en democracia. Yo quiero hoy, como secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, rendir un homenaje emocionado, conmovido a todo el pueblo de Venezuela. La manera como se ha comportado el ciudadano ha sido ejemplar, no solo por la afluencia de gente, no solamente por el número de personas, sino por el comportamiento cívico ejemplar. La gente entendió que la anarquía y el desorden forman parte de lo que hay que revocar y que nosotros teníamos que dar este ejemplo de sí mismos a lo largo de estos cinco días. En este momento estamos haciendo algo que no debíamos hacer. En este momento tendría que estar este proceso, que es continuar, porque es el último día, hoy se debía trabajar horario corrido. Sin embargo, estos señores hicieron la pausa del almuerzo. Bueno, ellos hacen pausa, nosotros no. El pueblo venezolano está ahí, trabajando, luchando, haciendo acto de presencia permanente y presionando, por supuesto, porque se logre lo que se tiene que lograr. Nosotros redondeamos el planteamiento pidiéndole a todo el pueblo venezolano no paciencia, no firmeza, porque lo que viene en la tarde va a ser el gran remate final. Y recordemos, nuestro planteamiento, nuestra exigencia ha sido que el Consejo Nacional Electoral permita que los centros estén abiertos y validando mientras haya ciudadanos en cola. Ya no hay el pretexto de que mañana pueden seguir porque mañana no va a haber validación. Hoy tiene que seguirse el proceso de validación hasta tanto haya ciudadanos en cola porque es un derecho constitucional, no es una concesión de las cuatro rectoras del PSUV. No, es un derecho constitucional. Gracias. 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 Gracias.